Muy buenos días, Comunidad Metalúrgica. Bienvenidos nuevamente al curso de Metalúrgica Extractiva. Vamos a darle continuidad a los temas que hemos venido trabajando hasta el momento. Hasta ahora, durante nuestro curso, hemos abierto fundamentalmente una puerta grande, que es la puerta hidrometalúrgica, otra puerta grande, que es la puerta pirometalúrgica, y nos quedan un par de, digamos, entradas adicionales, para decirlo de alguna manera, y es el mundo de la electrometalúrgica y el mundo de la biometalúrgica. Digamos que son dos aproximaciones igualmente a la metalúrgica extractiva, y es lo que vamos a hacer en los próximos dos capítulos. En el día de hoy, entonces, nos vamos a referir a la electrometalúrgica, y básicamente, pues lo que hacemos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar, fundamentalmente, en la utilización de la electricidad, los aspectos eléctricos, para obtener los productos finales de los procesos de obtención metalúrgica. A manera de recordar, tenemos que pensar, mirar, qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Fundamentalmente, tenemos un concentrado, o sea, nosotros nos entregan un concentrado, que básicamente es el producto de la mineralurgia, es decir, la transformación física de las materias primas que vienen de la mina. Entonces, en la mina nos entregan un producto, el producto lo llamamos una planta de beneficio, y hacemos la mineralurgia, que consiste fundamentalmente en la transformación física y la separación. Entonces, hacemos la reducción de tamaño, hacemos lo que es la trituración, la clasificación, la molienda, constituyendo cerrado de clasificación, y de ahí nos vamos a la concentración, que la concentración puede ser gravitacional, por los métodos gravitacionales tradicionales que existen, o pues de otro tipo, como por ejemplo, la concentración por electrostática, la concentración magnética, la concentración por medios densos, o la concentración por flotación, que es el otro mundo importante. Pero hasta ahí, básicamente lo que tenemos es separación, lo que hacemos es básicamente reducir tamaño y concentrar, es decir, separar, pero no tenemos transformación química. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho en este curso? En este curso, fundamentalmente, entonces, tenemos una aproximación química, entonces tomamos una especie mineralógica, un sulfuro, un óxido, un carbonato, un sulfato, y básicamente lo que hacemos es transformarlo, ese es nuestro objetivo fundamental, estamos transformando, y esa transformación consiste fundamentalmente en cambio en especies. Entonces, en algunos casos, esa transformación, ese cambio es muy difícil, porque se requiere mucha energía, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos óxidos. Entonces, vamos a tener que suministrar energía suficiente para separar el óxido del metal, entonces eso lo hacemos por la vía pirometalúrgica, por ejemplo. En algunos casos tenemos enlaces iónicos, donde ese concentrado fácilmente puede desagregarse, desbaratarse, transformarse, y ahí es donde utilizamos la vía hidrometalúrgica, que es una vía de baja energía. Digamos que eso es lo que tenemos hasta el momento, hidrometalurgia y pirometalurgia en función de la cantidad de energía que tenemos que suministrar para transformar ese mineral en el cual estamos apostando y obtener la especie que queremos finalmente obtener. Digamos que ese es un poco el panorama en el que estamos. Hoy vamos a entrar en otro mundo, que es el mundo de la electrometalúrgica, es decir, vamos a suministrar mucha energía, pero ya no a través de la alta temperatura, como en la piro, o en la utilización de solventes, como teníamos en la hidro. Aquí fundamentalmente lo que vamos a hacer es suministrar electricidad, y es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fundamentalmente vamos a transformar un concentrado en un producto. Eso es parte fundamental de nuestro trabajo, porque es lo que hacemos en metalurgia extractiva. Pues bien, el mundo de la metalurgia extractiva, en electrometalúrgica, no solamente se remite a transformar un concentrado, también es cuando ya tenemos un producto, o sea, yo puedo tener ya un producto muy refinado, pero quiero una composición muy especial, muy específica. Entonces, ahí también van a entrar los procesos electrometalúrgicos. La electrometalurgia no va a dejar de ser otra cosa que la aplicación de los conceptos electrolíticos, de lo que es el concepto de la electroquímica, vamos a utilizar los conceptos de la electroquímica aplicados específicamente a la transformación de un concentrado o la refinación de un producto. Y entonces, ahí es donde aparecen las diferentes ramas en las que nosotros vamos a clasificar o a separar lo que entendemos como electrometalúrgica. Entonces, una primera parte de la electrometalurgia es la electroobtención, es decir, vamos a obtener un producto a partir de la aplicación de la electricidad. En inglés lo llamamos electrowinning. De hecho, incluso mucha literatura en español no traduce y hablan de electrowinning. Aquí vamos a hablar de electroobtención. Digamos que es la palabra que vamos a utilizar para trabajar. Vamos a tener el electrorefinamiento, es decir, vamos a tener un producto que lo vamos a mejorar en cuanto a su composición, lo que hablamos anteriormente, lo llamamos electrorefinamiento o electrorefining. Tenemos otro mundo, otro mundo abierto, grande, donde vamos a desarrollar las técnicas electrometalúrgicas, que es el mundo de la galvanoplastia, también lo llaman electroplating, es otra forma de utilizar los conceptos de electrometalurgia. Y finalmente, el electroformado, electroforming, es otra forma de entender el proceso. Digamos, todos estos aspectos son los que nosotros entendemos como electrometalurgia y todo esto no es otra cosa que la aplicación de la electroquímica. Es decir, vamos a entender el concepto de electroquímica para poder entender, para poder aplicarlo y a ver dónde nos vamos a obtener, dónde nos vamos a centrar y de dónde nos vamos a trabajar fundamentalmente. Mirando cada una de estas líneas en las que vamos a trabajar, en las que se trabaja fundamentalmente en la electrometalurgia, pues nos podemos entrar en cada una de estas líneas. Por ejemplo, en el tema de la autoobtención, existen formas de trabajo, ya lo veremos un poco más de detenimiento. Entonces, el concepto de sales fundidas o el concepto de la utilización de la electrovinia en la autoobtención a partir de electrolitos. Digamos que esa es una de las líneas de trabajo. Obviamente, todo esto se aplica a diferentes tipos de metales para trabajar y obtener diferentes tipos de metales. Por ejemplo, en el mundo de las sales fundidas, el caso típico, el caso más emblemático es el uso, es la obtención del aluminio. Recordemos el aluminio, quiero que nos centremos un poco ahí. Cuando vimos en la primera parte de nuestro curso, cuando estábamos comenzando nuestro curso, hablábamos de la metalurgia del aluminio. Entonces, decíamos que el aluminio lo encontramos en la naturaleza como bauxita, fundamentalmente es la mena, la mena de obtención de aluminio es bauxita. Y pasábamos de bauxita a alumina por el proceso Bayer. Es decir, pasábamos de un hidróxido de aluminio a un óxido de aluminio. Ese es un proceso, digamos que es un proceso hidrometalúrgico, donde hacemos la primera transformación, pasamos de hidróxido a óxido, y esa transformación se realiza a alta temperatura y presión, alta, bueno, elevada. Sí, estamos de la orden de 250, 300 grados centígrados, en función de la composición mineralógica que tenga, gipsita, bohemita y asporo, básicamente el tema. Entonces, lo que estamos haciendo es una técnica hidrometalúrgica que nos va a llevar a la obtención de un óxido. Ahí vamos. Ya decíamos, el óxido puede ser un producto final, ya lo vimos también en este curso, y en algunos casos, como en la industria cerámica, el óxido de aluminio, la alumina, es un producto muy importante y necesario. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, si yo quiero tener aluminio metálico, entonces el proceso consiste en pasar de alumina a aluminio. Es decir, lo que tenemos que hacer es eliminar el oxígeno. El proceso anterior de pasar de bauxita a alumina, que es el proceso Bayer, es un proceso hidrometalúrgico, y nos da una característica de un producto final. Está bien, pero si yo quiero tener un mayor valor agregado, voy a pasar de óxido a metal. Y ya sabemos, por lo que vimos en nuestro curso, en la parte pirometalúrgica, cuando estudiamos el mundo de la reducción, nos dimos cuenta que el óxido de aluminio es un óxido muy estable. Más que muy estable lo llamamos refractario. ¿Por qué? Porque tiene una energía libre de formación, energía libre de Gibbs de formación muy alta, es muy negativa. Y por lo tanto, el aluminio se rehúsa a soltar el oxígeno. Por lo tanto, las técnicas hidrometalúrgicas no nos funcionan. Las técnicas pirometalúrgicas tampoco funcionan, porque lo que hacen es que a alta temperatura el óxido de aluminio se estabiliza. Y entonces vamos a tener que buscar otra vía. Pues bien, la vía es la vía electrometalúrgica. Y es una vía de electroobtención, porque me permite obtener el aluminio a partir de sales fundidas. Ahí lo que tengo es una sal que llamamos, un electrolito que llamamos la criolita. Fundamentalmente es el proceso. Podemos desarrollarlo después. Igual sucede con el aluminio, con el litio, con el potasio, con el sodio. Digamos que esa es una de las líneas, una de las vías que se utiliza para obtener este tipo de metales, muy importantes en su desarrollo. Y adicionalmente está la vía de los electrolitos, que es otra aplicación electrometalúrgica, donde se pueden desarrollar procesos de obtención de cobre, de zinc, de cadmio, de níquel, de cobalto, incluso de oro. Es decir, no aplicar directamente la posibilidad de obtener el metal de esa manera. Digamos que esa es la línea del electrowinning, de la electrotensión. Obviamente esto tiene un concepto muy importante. Hay que desarrollarlo apropiadamente para que nos podamos entender. Bien, en términos de electrorefinamiento, electrorefining, básicamente recuerden ustedes también, lo vimos cuando estábamos trabajando el concepto de los metales, cuando estábamos hablando de la metalurgia de los metales base, hablamos del cobre. Y cuando hablábamos del cobre decíamos que es muy importante el tener un producto de mucha pureza, de alta pureza. Estamos hablando de un metal que para su desarrollo y su uso necesitamos cuatro nueve de pureza, o sea, 99 con 99, fundamentalmente. Pues bien, ya vimos también que la técnica que se utiliza o la vía que se utiliza para trabajar con el cobre es la vía pirometalúrgica, pues en su gran mayoría. También hay una vía hidro, pero no es una vía muy abundante. Digamos que existe, pero no es la más importante. Es la vía piro. Pues bien, la vía piro, por los procesos que tenemos de trabajo, que son los procesos de tostación, reducción, me permiten obtener un metal, es el metal que llamamos cobre blister y después hacemos un proceso que llamamos afino o refining y el afino nos va a llevar a un producto que puede tener primero 95% de cobre, después 99% de cobre y yo debo llegar a los cuatro nueves, 99 con 99. Pues bien, ahí tomamos ese producto y lo llevamos por electrólisis, por un proceso que la vamos a llamar electro-refining, electro-definamiento, vamos a obtener unos cátodos de cobre que son los que me van a dar los cuatro nueves de pureza que requerieron, que vamos a necesitar. Eso es muy importante porque entonces vamos a utilizar la electrometalurgia como la vía de obtención de un metal de alta pureza. Eso es básicamente lo que nos convoca. Y entonces es muy típico en el cual yo tengo en ese proceso la creación de un ánodo y un cátodo, ¿cierto? El ánodo básicamente es un ánodo metal impuro, a diferencia de por ejemplo el proceso de obtención del aluminio que ahí vamos a tener ánodos y cátodos y electrolitos igualmente, pero no son metálicos. En la metalurgia, en la electrometalurgia del aluminio tenemos ánodos y cátodos, pero son de carbón. Esa es la diferencia. Acá vamos a tener ánodos metálicos y hacemos el proceso de electrólisis, eso implica, o sea, cuando hablamos de electrólisis hablamos de que tenemos el ánodo, tenemos el cátodo y utilicemos el medio que es el electrolito, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo obtener el cobre, entonces ya lo tengo de 99%, lo quiero de 99 con 99, fundamentalmente esas impurezas que están ahí son esos metales que acompañan al cobre durante todo el proceso. ¿Y quiénes son? Pues aquellos que están cercanos en la tabla periódica. Fundamentalmente, recuerden, tabla periódica, cobre, plata y oro. Entonces, muy probablemente, esas impurezas que están presentes son plata y oro que hay que retirar. Y se utiliza fundamentalmente entonces la corriente eléctrica para que se precipiten esas impurezas, que básicamente son metales preciosos, y se me genere un cátodo puro, que es el cátodo de cobre. Entonces, esa es básicamente una línea de aplicación de los conceptos de electrometalurgia para la refinación, para obtener un producto de calidad excepcional. Entonces, ahí vemos la diferencia entre la electrotensión y el electrorefinamiento, que es muy importante. Bien, la otra línea de trabajo es la línea de la galvanoplastia, o la línea de la generación de recubrimientos. Básicamente, entonces, uno lo que tiene es un metal, una base metálica, y yo le quiero generar un recubrimiento al metal. Es lo que pasa fundamentalmente cuando yo voy a hacer, por ejemplo, lo que llamamos el galvanizado. La línea allá se llama galvanoplastia. ¿Pero en qué consiste el galvanizado? Básicamente consiste en que yo tengo una base de acero inoxidable y le voy a hacer una depositación de zinc, para que en una sola cara me vaya quedando la apariencia completamente distinta, generando una capa de diferente tamaño, donde tengo el metal base acero y el recubrimiento de zinc. Esto se llama acero galvanizado. Ahora, eso lo hago a través de paso de corriente, entonces, en ese caso, yo tengo el metal base, que es donde vamos a hacer una depositación catódica, y la base de recubrimiento. Entonces, ahí voy a tener el acero galvanizado, por ejemplo, como decíamos, o lo que llamamos el niquelado, cuando tengo una base metálica, le aplico níquel y me queda una apariencia muy bonita. Entonces, lo que llamamos la galvanoplastia, el electroplating, lo que hace fundamentalmente es generar superficies de recubrimiento, que hace que la apariencia final de los productos sea muy distinta, y además de eso, muy importante, muy bonito. Digamos que esa es la otra línea de aplicación de los conceptos electrometalúrgicos, que nos permite la aplicación, el desarrollo de esta parte metalúrgica. Y finalmente, lo que llamamos electroformado. El electroformado es entonces la otra línea en la cual yo puedo aplicar los principios de la electroquímica a la metalurgia, entonces tengo la electrometalurgia. Básicamente, lo que tengo es dar forma a partir de electricidad. Yo tengo básicamente una placa de material delgado, y lo que voy a hacer es que voy a hacer una metalización en términos de aplicación muy delgada, y eso me va a dar forma, ¿cierto? De la misma manera, como hacíamos en el electroplating, en la galvanoplastia, yo puedo aplicar una, hacer una depositación catódica de metal, y voy dando forma a los productos que de otra forma no podía obtener. Es decir, voy generando formas a partir de la aplicación de la película, de la película metálica sobre la base metálica. Entonces, voy generando productos que van a tener formas especiales. Y eso, fundamentalmente, se hace para materiales bastante delgados, bastante, que de otra forma no podrían realizarse. Entonces, digamos que este es el panorama general de la aplicación de la electroquímica en la metalurgia, y es ese mundo que llamamos electrometalurgia. Bien, obviamente, que para que todo esto funcione, pues tengamos que tener un conocimiento de los aspectos electroquímicos que, pues, hacen parte de nuestra fundamentación. Entonces, vamos a darle una mirada general al concepto de las oxidaciones, las reacciones de oxidación-reducción, lo que llamamos, en función de la posibilidad que yo tenga una reacción de que un material se oxide y otro material se reduzca. Entonces, hacemos unas reacciones de semicelda, y hace que entonces tengamos lo que llamamos las semireacciones redox, que es el punto fundamental para entender que estas condiciones pasen, que estas situaciones pasen. Básicamente, entonces, yo tengo una reacción global, y la reacción global lo que estamos haciendo es que la estamos dividiendo en dos semireacciones, una reacción de reducción y una reacción de oxidación, que es básicamente, este es uno de los ejemplos que tenemos aquí, fundamentalmente, donde tenemos un par de oxidación-reducción, en este caso, por ejemplo, la ganancia de electrones y la pérdida de electrones, es decir, hay un elemento que gana electrones y hay un elemento que pierde electrones, o sea, la combinación entre los electrones que se dan y los electrones que se reciben. Esto se aplica realmente a las reacciones químicas, quiero remitirnos a cuando estamos estudiando el proceso de cianuración, el proceso de cianuración es una, ya lo explicamos también aquí, es un proceso mediante el cual unas especies ganan electrones y otras especies pierden electrones, pero finalmente, pues, tengo una reacción total, y esa reacción total es la que se mantiene, digamos, equilibrada. Entonces, el concepto fundamental es la de tener reacciones, dos reacciones de semicelda, una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, hay una serie de criterios para entender, entonces, quién es el que entrega electrones y quién es el que recibe electrones en función, quién es el que se reduce, perdón, y quién es el que se oxida en función de cómo es la transferencia de electrones. Esta es una técnica que utilizábamos incluso en su momento, cuando nos estábamos estudiando los primeros cursos de química, que utilizábamos para el balanceo de ecuaciones. Entonces, una de las formas de balancear ecuaciones era el concepto de oxidación-reducción. Muy bien. Entonces, como todo proceso, como todo proceso, yo tengo que estudiar la termodinámica asociada, entonces, la termodinámica me dice que entonces hay un material que es el que va a ganar electrones, entonces tiene un valor deltaje y un material que es el que va a perder electrones, y por lo tanto, perdón, una especie que va a ganar electrones, una especie que va a perder electrones y otra especie que va a perder electrones, y entonces lo que me queda ahí fundamentalmente es un par de reacciones. Entonces, cualquier reacción que se presente tiene que ser viable desde el punto de vista termodinámico, y por lo tanto tiene que tener una, en cambio, energía libre de X menor que cero. Bien, esa es una de las condiciones en las cuales vamos a reacción, vamos a plantear. Bueno, entonces, en función de las potenciales, yo voy a decir si la reacción es espontánea o la reacción es no espontánea, en función de que el valor de la energía libre de Gibbs sea mayor o igual que cero. Aquí aparece un aspecto muy importante y es el valor del potencial, entonces yo puedo expresar la energía libre de Gibbs, el delta G, en función del potencial que se entregue. Entonces yo puedo expresar que el delta G de la reacción se puede expresar como el número de electrones que se transfieren por la constante de Faraday y por el potencial de transformación, o sea, la capacidad, el potencial de entrega electrostática que se va a dar en una reacción, que en todo caso se puede calcular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo conocer, conocer cada uno de los elementos de la tabla periódica en función de sus potenciales, es decir, en función del valor de E, ¿cierto? Entonces yo voy a poder decir si una reacción es espontánea o no espontánea, en función del valor del potencial y de la constante de Faraday, que la conoce, su valor potencial. Entonces, este es el principio fundamental de la capacidad que tiene un metal de dejarse transformar en términos de electricidad. ¿Por qué? Porque cada metal tiene su composición, puede establecerse la cantidad, el potencial eléctrico que tiene. Entonces eso nos va a dar un conocimiento de poder hacer o no en función de que la energía libre de la reacción sea menor que 0. Entonces este es el aspecto fundamental, la manera como se distribuye, litio, potasio, sodio, aluminio, sin hierro, hidrógeno, cobre, oxígeno, cromo, bueno, y todos los elementos de la tabla periódica. Entonces yo tengo un punto de control, digamos que es un punto que se establece como una referencia, en este caso es el hidrógeno. Entonces yo voy a poder interpretar todos los metales que tengo en la naturaleza, en su disposición, en la tabla periódica, en función de la capacidad que tiene de reducirse más que el hidrógeno o menos que el hidrógeno. Entonces ese es el punto de corte, aquellos que son más reductores que el hidrógeno o aquellos que son menos reductores que el hidrógeno. Y entonces ahí es donde yo puedo generar lo que llamamos los pares galvánicos, en función de que yo puedo combinar uno que se reduzca más y otro que se reduzca menos del hidrógeno, y eso me permite garantizar que los procesos se dan. Entonces ahí aparece lo que llamamos una de las ecuaciones más importantes desde el punto de vista electroquímico, que vamos a utilizar nosotros desde la perspectiva de la electrometalurgia, y es lo que llamamos la ecuación de NERS. La ecuación de NERS no es otra cosa que la aplicación de la ecuación de equilibrio termodinámico, en función de esta ecuación que tenemos acá. Delta G es igual a menos N por F por E, donde delta G es la energía libre de Gibbs, N es el número de potenciales que se están transfiriendo, la constante de Faraday y el potencial electrostático. Entonces, yo tengo la ecuación total, que es la sumatoria de las dos ecuaciones de Simicelda, donde tenemos entonces una especie que se oxida y una especie que se reduce. Aplicamos el concepto de la constante de la reacción, entonces vamos a decir que la constante de la reacción se expresa como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos a su respectivo exponente, que es lo que tenemos acá. Reactivos, productos. Entonces, la expresión se expresa, la ecuación se expresa. Delta G es igual a delta G0 más RT logaritmo natural de K. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación termodinámica de equilibrio. Ya lo habíamos planteado en el concepto termodinámico, en el capítulo de la termodinámica. Pues bien, vamos a reemplazar el valor de G por lo que corresponde. El valor de G por lo que corresponde, ya lo vimos acá, es delta G es igual a NF por E. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando, yo puedo decir delta G reemplazado en función de E. Delta G0 en función de E. Voy reemplazando. Y entonces, RT logaritmo natural de K. Siendo K, ya decimos, concentración de productos sobre concentración de reactivos. De esa manera, yo puedo expresar de la misma manera que si el delta G es igual a 0 en el equilibrio, pues L es igual a 0 en el equilibrio y puedo expresar la ecuación de NETS. ¿Dónde? R, la constante de los gases, T es la temperatura, N es el número de cargas que se están transfiriendo, F es la constante de Faraday. Y K, pues ya lo vimos, la constante de equilibrio en función de las concentraciones de los productos sobre los reactivos. En términos generales, yo puedo decir la combinación entre los elementos que se reducen y los elementos que se oxidan. Y puedo establecer, a una temperatura cualquiera, el valor de la constante. ¿De acuerdo? Porque conozco bien el valor de la constante de Faraday. Digamos que ese es un punto fundamental que es lo que llamamos la ecuación de NETS. Con eso en la mano, con eso en la cabeza, entonces vamos a poder determinar todas las reacciones de semicelda que se están dando. Digamos que este es un esquema en el que yo tengo la posibilidad de generar el conocimiento desde el punto de vista electroquímico. Yo tengo, tenemos unos ánodos, tenemos unos cátodos, aquí se me van a dar dos reacciones de semicelda, por ejemplo, entonces la reacción de disolución, yo puedo tener aquí dos metales cualquiera, por ejemplo, zinc y cobre. Entonces vamos a saber que yo puedo establecer un circuito eléctrico porque entonces tengo dos reacciones de semicelda, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del zinc, el zinc es capaz de soltar dos electrones. Entonces yo tengo el zinc metálico y me va a quedar el zinc con valencia más dos que suelta dos electrones. En el caso opuesto tenemos el cobre. Para eso quiero que miremos realmente la ubicación de los elementos, por ejemplo, zinc y cobre. Miren ustedes que el zinc está por encima, o sea, tiene una capacidad de reducción mayor que el hidrógeno y el cobre una capacidad menor que el hidrógeno. Por lo tanto, yo puedo ponerlos a reaccionar entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces podríamos entender que la reacción de semicelda del zinc suelta dos electrones y por el contrario, el cobre recibe dos electrones. Voy a tener una reacción de semicelda anódica y una reacción de semicelda catódica. Cuando las combino, voy a tener que yo tengo en presencia que el zinc en presencia de un sulfato de cobre, de un ión de cobre, es capaz de formar un sulfato de zinc y cobre. Es lo que tenemos acá. Yo puedo disolver, o sea, yo puedo disolver sulfato de cobre en presencia de, perdón, sulfato de cobre en presencia de, perdón, sulfato de zinc en presencia de cobre para obtener una reacción total y completa. Digamos que eso es lo que tenemos ahí a manera esquemática todo lo que acabamos de presentar. Pues bien, lo mismo puedo tener en reacciones, por ejemplo, de sodio y cloro. Es la misma, en la misma tipo de reacciones. El sodio es capaz, es capaz de recibir electrones y el cloro es capaz de liberar electrones. Entonces, yo puedo tener una reacción de oxidación con el cloro y una reacción de reducción con el sodio y por lo tanto, tener una reacción total. Y para ello, pues aplicar la ecuación de NERS. Tenemos el valor de la, de la constante de Faraday en función de lo que tenemos ahí. Bien. Entonces, de esta manera, pues yo puedo explicar los metales que son capaces de, de ir ganando en actividad y transformándose completamente. Bien. El caso particular de la obtención de cobre, pues de alguna manera, igual, ya lo tenemos acá. La ecuación de NERS, la manera como presento la ecuación de NERS, como se pagan las condiciones. Bien. En términos de electroobtención, centrándonos un poco en electroobtención, un poco al respecto, ¿cierto? Yo puedo obtener calnio como un producto de la, de la recuperación de zinc. Recuerden la ubicación del zinc, cadmio, mercurio. En la tabla periódica, zinc, cadmio, mercurio, cobre, oro, plata. Entonces, el cobre y el zinc están al lado, la plata y el, y el cadmio están al lado, el oro y el mercurio están al lado, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener antimodonio, cadmio, cloro, en función de los procesos de separación de unos y otros. Bueno, digamos que son metodologías de trabajo. Desde la perspectiva, eso fue, eso es desde la perspectiva de la electroobtención, desde la perspectiva de la galvanoplastia, de la misma manera, ¿cierto? O sea, cada uno de estos puntos que nosotros trabajamos y desarrollamos los podemos mirar de manera igual, pues desde el punto de vista de la aplicación de la electroquímica, los conceptos electroquímicos. Lo mismo pasa con la galvanoplastia, yo tengo, por ejemplo, el cátodo que va a ser el acero que voy a recubrir con níquel o que va a recubrir con zinc o que va a recubrir con cualquier otro metal. Básicamente, entonces, lo que tengo aquí es una reacción de semicelda de oxidación y una reacción de semicelda de reducción. Entonces, va a tener finalmente una reacción completa, total, que es la que voy a analizar desde la perspectiva termodinámica, determinando si el delta de la reacción es menor que C, básicamente es lo que queremos tener. Productos de la galvanoplastia, ya lo decíamos, la galvanoplastia lo que hace es fundamentalmente generar recubrimientos, que son aspectos como los que tenemos a continuación. Bien, el electroformado, la posibilidad de tener productos, sobre todo, de características muy particulares, muy especiales, muy diferentes, que hacen que yo pueda, sobre todo, formas difíciles de obtener, básicamente por transformación electroquímica. Bien, bueno, un poco la metalurgia del cobre, no vamos a entrar aquí, como es el producto final en la metalurgia del cobre, este es el electroobtención, recuerden que lo tenemos, perdón, en la electrorefinación, básicamente lo que tenemos fundamentalmente son una serie de cátodos de pureza de 4,9, y en el fondo, en la superficie, tener unas partículas, lo que llamamos los lodos anódicos, que básicamente son metales preciosos. Bien, producto en términos de obtención, no vamos a terminar mucho acá sobre el tema, quiera más bien, entonces, dar los conceptos generales de los procesos y las ecuaciones que están generando, que lo decíamos, reacciones anódicas, reacciones catódicas y reacciones globales para obtención del producto. Otro de los potenciales de electrodo y un punto importante desde la perspectiva de producción es los cálculos de producción, cuánta masa se puede depositar, para ello, pues entonces, existen formulaciones que me permiten determinar cómo es el contenido, cómo es la posibilidad del material cuando estoy trabajando con él. Digamos que eso es un poco la generalidad de los aspectos, digamos, la parte ya de cálculos correspondientes a los temas electroquímicos. Bien, con esto entonces damos por terminada la mirada, es una introducción general al mundo de la electrometalurgia como una aplicación de los principios electroquímicos y dentro de la electrometalurgia las cuatro líneas fundamentales, la electroobtención o electrowinning, la electrorefinación o electrorefining, la galvanoplastia o electroplating y la electroplating y la electroformación que es el electroforming. Digamos que son las cuatro líneas que hemos estudiado siempre como una aplicación de los principios de la electroquímica. Bueno, con esto entonces damos por terminado esta clase y los invito a la siguiente mirada desde la perspectiva metalúrgica. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias.